La leyenda del ajedrez de Garry Kasparov mostró su rechazo por la invasión rusa-Ucrania y fue más lejos. Solicitó a las grandes potencias que den este jaque mate. Rusia debe ser expulsada de todas las organizaciones internacionales, incluida la Interpol. Debe bloquearla financieramente y tecnológicamente. Rusia debe retroceder a la edad de piedra para que la industria del petróleo y el gas, que son vitales para Putin, no pueda funcionar sin el apoyo occidental. Kasparov ha sido un abierto opositor a Putin.